Saludos a todos, Erick Saludos a todos los artistas No podía venir a Chicago sin entrevistar aquí a mi compa el rural, el viejo lobo ¿Cómo está, compa? Que andamos, estamos bien contentos con la visita, amigo Sí, para los que no saben, el compa rural es el que ha estado produciendo todas mis canciones Desde que empecé con la del Doble del Diablo, que muchos de ustedes conocen esa rola Él es el que está detrás de la canción Ahora con el disco de La Fortaleza dije, tengo que ir a grabar el estudio de mi compa rural Uno de los mejores ingenieros aquí en Chicago y se podrá decir que de todo Estados Unidos Hombre, viejo, no, pues me queda muy grande el título, pero pues muchas gracias, muchas gracias Eso es lo que se puede Sí, aparte de buen ingeniero, también toca La Tuba Es músico y no solamente La Tuba Muchos de ustedes lo han de conocer por el video del Hombre Banda Que subí hace años Toca acordeón ¿Qué es que toca un poco de más? Pues, aparte de robar a La Tuba También, este, también toco, pues, poquito de acordeón Bajosexto, guitarra Pues todo lo que es relacionado a la música ¿De dónde es usted? Yo soy nacido aquí en Chicago, pero me cría en Jerez Zacatecas Ole, mucha gente me ha dicho, el Rall es el mejor tuero de aquí en Chicago No, hombre Y mucha gente, no solamente una persona ¿De dónde agarra su información, viejo? No, de muchas personas, de muchas personas No, pues, o sea, pues uno trata de echarle, ¿no? Lo que se puede, pues, a mí me gusta la música Y, pues, eso es lo que, pues, me dedico totalmente a esto Entonces, trato de sacar lo mejor, pues, que se puede Ayer me tocó ir a verlos, a su banda Y, la verdad es que en San Diego no tenemos bandas buenas Ni nosotros a la fortaleza No, no, muchas gracias No, pues, sí, sí, estamos, este, sí estamos algo Pues, tratando de echarle para adelante, pues, igual con la banda Órale, platíquenos más o menos de esta tuba que tiene aquí Esta tuba, ¿me la crees que es una reliquia? Así como se ve, está fea, está decolorada y todo eso Pero, tiene, pienso yo, un sonido singular Me gusta bastante, la siento súper cómoda Y, pues, a veces, como dice la gente, ¿no? Pues, no lo más nuevo es lo mejor Exacto, no tiene que estar brillosota acá La pintura nuevecita Si puedes ver, aquí está toda Yo la, 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 yo la escuché ayer en la noche y Tronado, pero también tiene que ver el mono, tiene que ver el mono Ah, pues, en parte Tiene que ver el mono, pero, pero esta tuba El compa rural la hacía hablar ayer en la noche, la neta Sí, algunos tips que tenga para músicos que van empezando especialmente en la tuba Músicos tuberos nuevos Pues yo pienso que no desesperarse Porque cuando estás Bueno, yo en el personal Yo transicioné de ser músico De norteño, de norteño banda Tocaba acordeón Y transicioné del acordeón a la tuba Y al comienzo yo me desesperaba bastante Porque pues me encontré la boquilla así Y pues, ay caray, pues está bien grande esto Y le daba y no salió Salió un sonido muy sucio y así Y yo me desesperaba Yo veía a los demás tuberos que le daban Pues le pitaban fácil y así Yo decía, pues yo por qué no Pero pues la clave es Yo creo que la constancia De estar practicando y practicando y practicando Y poco a poco vas avanzando Lo que es en cuestión de embocadura Obviamente lo conocemos como el rural Reynolds Y esa tuba de ahí parece King Pero es una Reynolds Es una Reynolds Y yo la neta no he tenido mucha oportunidad De tocar esas tubas, pero sacan un sonidazo Me gusta mucho esta marca En realidad por el tipo de material que trae El material Si, es un latón pues Es resistente Es un poquito más pesado de lo común Pero tiene un vibrato agradable Es fácil de sacar el sonido ¿Qué nos dices del estudio, compadre rural? ¿Qué son sus planes ahí del estudio? Para la gente que esté interesada en ir a grabar algo ahí con usted Que ahora que salga el disco Le vamos a empezar a dar muchísima promo Porque se la merece Se merece la promo porque Como les digo El ingeniero de un estudio Es el que El mero, mero que Si Te puedes tener un estudio grandísimo Pero si el ingeniero no sirve Ahí está el problema ¿Qué nos dice del estudio Información A gente que guste contactarlo para Para agendar algo ahí? Ok Si, pues en el estudio estoy adentrándome bastante Antes duré un tiempo que O sea, estaba trabajando dentro del estudio y todo Pero lo dejaba más como Por un ladito Porque me enfocaba más en la banda Y así pues Pero ahorita si estoy Pues enfocándome un poquito más En seguir trabajando el estudio de grabación Y pues gracias a Dios Si he tenido bastante Chambita por ahí Este Y pues Estamos trabajando Y avanzando cada día La neta Usted se le rifa en los instrumentos Él fue el primero que El que me grabó la tuba En la canción del doble del diablo Porque según yo me iba a ser solista Pero después Mi copa rural Ha estado conmigo Desde que empecé Como quien dice en esto La musica de solista Después con la fortaleza Empezamos juntos Yo como ingeniero Y usted pues En la musica pues Como solista Y todo eso No, no, no Siempre no soy yo lo de solista Porque la neta yo A mí me encanta esta cosa Usted es tubero Sí Uno cuando le gusta tanto Un instrumento Fíjate que es cierto Porque O sea Bueno yo tocaba Acordeón Y a mí me sigue encantando Todavía el acordeón Pero No sé Algo dentro de mí La tuba Me llama Y la verdad que sí O sea Le tengo mucho respeto Al acordeón Porque pues es un instrumento Completo y todo O sea Pero A mí Mi fascinación Pues es la tuba Yo también he estado pidiendo Mucho un adorno Que miramos En uno de sus videos virales Que se hizo virado Todo el internet Ahí todos los compartieron A ver Échenselo De tocadita Así Y ahorita le damos Paso por paso Paso por paso Le damos las notas A ver Ya está Creo que O dale primero tocando Para que miran como es Y después ya Le damos los pasos Voy a empezar primero En primera Y luego cambio a segunda Que es donde sale El adorno En tono de fa ¿Verdad? En tono de fa Órale Eso casi nada El compa rural A ver Vamos a ver Paso por paso Cómo se hace Ese adorno Cámara lenta Mucha persona Muchísimas personas Me lo están preguntando Cómo se hace El compa rural Ahí lo van los dedos Y ahorita A ver si Les pasamos las notas Bien Órale Ahí está Que serían ¿Cuáles notas? Si está en tono de fa Va a cambiar Esa en segunda Es cambio Es tonalidad de do En segunda es do Hago del si natural Hago el apoyo a do Y después hago Una articulación Para apoyarme Hasta otra vez a do Otro pedo Este adorno Se escucha bonito ¿Usted se lo inventó Dice? Pues Estaba jugándole Y este Este adorno Una vez lo escuché Creo que En un bajo sexto Órale Si no mal recuerdo Fue en un bajo sexto En una canción De norteña Algo así Y dije Eso escucha Medio curiosón Y pensé Pues lo voy a tratar De sacar así A ver si suena Y de hecho Pues se lo he escuchado A varios tuberos Pues pero Pero si Este A mi me llegó la idea Por un adorno De bajo sexto Machín Adornazo Pues muchísimas gracias Compra Rural La neta que ha sido Un placer estar aquí Con usted este fin de semana Muchas gracias Esperamos estar pronto De regreso por aquí Y a toda la gente Que guste Grabar unas rolas Aquí con el compa rural Aquí abajito Voy a dejar la información De ahí Del estudio De X-Made Studio Aquí está en Chicago Este fin de semana Nos tocó el frío La nieve Pero aquí andamos Saludos a todos Échenle ganas Erick Saboto Otros artistas Ánimo ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.